Palabra de salvación Para todos nuestros oyentes Libro de Salmos Lunes 17 de Diciembre del 2018 Capítulo 70 Versículos del 1 al 5 1. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme 2. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean 3. Sean vueltos atrás, en pago de su afrenta hecha, los que dicen a 4. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan Y digan siempre los que aman tu salvación Engrandecido sea Dios 5. Yo estoy afligido y menesteroso Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú Oh Jehová, no te detengas Bendiciones hermanos, tengo un canal de YouTube Donde subo videos de predicaciones Testimonio Noticias Versículo del día Y tu programa favorito, un corto mensaje Por favor visítanos y comparte Y no te olvides de suscribirte a mi canal Solo tienes que ir a este cuadrito rojo Y dale click Y también dale click a esta campanita Y aquí solo ponle una palomita Y haz click En salvar Para que recibas la notificación Y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo Y deja tu comentario en la parte de abajo Bendiciones M Solo tienen ver los videos en la parte de abajo pushissenschaft的 ajuda Y no te olvides de suscribirte a mi canal Casi de darle click a esta campanita